y trámites de acuatic si bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual pues les voy a mostrar cómo va el gambario le hicimos labor de limpieza hicimos un cambio de agua además de hacer una poda ahorita tiene la luz de luna porque es estamos de noche y bueno para mostrarles nada más voy a colocar la luz de día es con este control citó y bien pues ya tiene cerca de dos meses miento tres meses aprox el cual pues ha estado funcionando ha tenido buenos resultados y malos resultados ya saben que la experiencia se obtiene por medio de errores de fallas y pues resultados positivos lo bueno que he rescatado de aquí es de que hay gambas que ya han tenido pues vean a esta gamba hembra tiene huevos por lo cual estos huevos ya los tiene cerca de unas tres semanas y si recordásemos en las gambas al no tener temperatura en este caso mi 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 cuarto es un poco templado aproximadamente entre 22 y 24 grados y se están tardando un poquito en madurar los huevos sin embargo pues los tendré al pendiente de su próxima eclosión esperemos lo mejor de este de este gambario también tuve pues ahora sí la desdicha de dejar mi gambario más o menos por una semana con la luz de día lo cual no fue nada 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 benéfico ya que empezaron a salir algas en algunas plantas es un alga que se adhiere mucho a estas plantas y entonces pues es difícil de quitar las plantas por lo cual pues tuve que extraer las plantas afectadas tuve que podar y bueno solamente rescate estas que se ven aquí ingrese estas nuevas esas las poderles corte las hojas que estaban invadidas por el alga ahí vemos unos sacos con huevos de caracol pisa fontinalis y vemos estas muy bonitas muy bonitas con la de zorro al parecer y bueno es poco lo que tengo aquí pero que han estado viéndose muchos resultados muy muy buenos en cuanto a la lentejilla de agua se me ha reproducido bastante perdón sea se ha producido bastante yo dije una poca aquí porque en verdad en verdad se produce en gran cantidad y hay veces que me tapa todo todo toda la superficie entonces ahora dejé una poca porque al término de una semana ya está la mitad de lleno de la tejilla de agua y a las gambitas pues les doy yo también lo que es el alimento bio aquatics muy muy bueno para ellas lo aprovechan muy bien como lo hago pues simplemente le aportó a estas pequeñitas le abro la compuerta y caen por acá su hora de cenar y las vemos ahí buscando su alimento y pues están muy felices muy contentas ya que muestran muy buen color red cherry red really como en el caso de la que vimos aquí está miren nadando felices y contentas y la hembrita que tienen los huevos allá vean como los oxigena moviendo los huevos continuamente para que pues se desarrollen óptimamente y hay un caracolito malayo parece una selva me gusta mucho esa planta como se da y bueno pues nada más les quería enseñar los avances del gambario para quienes preguntaban cómo va pues va muy bien a mi parecer va excelente unos descuidos pero pues por mi parte pero pues todo bien no hay pérdidas en eso pues toco madera y este esperemos lo mejor con esa hembrita que tiene huevos cualquier duda que tengan comentarios sugerencia será bienvenida tenemos la página de facebook de bioquatics donde nos pueden dejar un inbox para cualquier duda o cualquier información que quieran que les aportemos con muchísimo gusto estamos ahí y también te invito a que te suscribas al canal de youtube de bioquatics oficial en donde podrás estar encontrar una sección de videos de muchas temáticas como reproducción en nutrición en bricolaje en lo que son los filtros caseros etcétera hay muy buenas muy buenos temas de interés y de soporte para ti esto es bioquatics el mundo acuático a tu alcance un saludo a todos los amigos de bioquatics me despido alejandro padilla y y y y y